Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, velas a nieve en la cruz. Hola chicos, felices fiestas. En estos diarios voy a hablar de la Navidad y de la Nochebuena y también de lo que vi en la plaza el otro día. Bueno, hablamos de todo en la segunda parte. Bueno, espero que estéis pasando muy bien estas Navidades. Nosotros sí, nosotros sí, y bueno, hemos tenido la Nochebuena, hemos tenido la cena de la Nochebuena. Y vamos a ver momentos, Mercedes y Cintia nos van a explicar un poco de lo que han preparado, lo que habían preparado para la cena, ¿vale? Y yo también. Y también os voy a dar un momento que vivimos en el centro de Alcazar, cuando en frente de la iglesia toda la gente se juntó para cantar villancicos con guitarras. Había tres personas con guitarras y todo el pueblo allí cantando. Y fue tan bonito el momento, tan bonito, tan auténtico el momento. Es lo que, sí. Porque, ¿sabes? Hoy con los móviles, con la televisión y todo, vemos todo a través de una pantalla. Pero cuando algo ocurre en frente de ti, ¿sabes? Y en vivo y tan de forma natural y inocente. Es muy bonito y me encantó. Entonces, os dejo primero lo que vimos en Alcazar y luego un discurso sobre la cena de la noche vieja. Vale. Hasta luego, chicos. The singing carols outside, outside of the church. Isn't that lovely? The singing carols outside, 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 outside ¡Gracias! ¡Hola, Gordon! Cintia, esta noche es... Esta noche es Nochebuena. ¡Nochebuena! Entonces, Cintia, vamos a celebrar la noche con la familia. ¿Qué has preparado tú? Pues yo he preparado una crema de verduras. Crema de verduras, sí. Y también... ¿Qué lleva, por cierto, la crema? Pues lleva chirivías, zanahoria, puerro, cebolla, mantequilla... ¿Lleva ajo o no? No, no lleva ajo. Celery, que no me acuerdo como se dice. Apio. Apio, sí, sí. ¿Qué más? Y luego lleva ya el caldo. ¡Hola, Mercedes! Hola, Gordon. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, has preparado algo, ¿no? Para la cena de esta noche. Sí. ¿Qué has preparado? Mira, la verdad que este año he preparado poca cosa porque no estaba... no estaba yo en condiciones, pero voy a explicar un poco lo que he hecho. Es muy poquito. Normalmente... Cuando lo explicas te robo. Hago carne, hago pescado, preparo alguna otra... alguna crema, y fin. Pero esta vez, solamente he hecho patatas al horno y cordero asado, que a José le encanta... le gusta comer... Cordero. Cordero. Entonces, mirad. Estas son las patatas al horno que van... llevan solamente lo que es la patata y cebolla. mucha cebolla. Ajá. Entonces, luego le echas un poquito de sal, un poquito de aceite si te gusta, y al horno hasta que se hagan. Y están riquísimas. Entonces se llaman láminas, ¿verdad? Láminas de patatas y al horno. ¡Qué ricas! Esto... Esto le va bien a una carne, a un pescado, y a cualquier cosa que tú quieras hacer. A un solomillo, a un entrecó, a lo que sea. Es un... Es un... O sea... Vamos... Sensacional. Y está riquísimo. Sí. Hola, Gordon. Hola, Cintia. Bueno, Gordon. Hoy es el día 24 de diciembre. Correcto. Y te ha tocado preparar algo para la cena de hoy, ¿no? Sí, también. Bueno, todos hemos estado toda la tarde... ¡Espera! Estoy cremando. Me has dejado una mancha. Eh... 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 Hemos estado preparando cosas. Esta noche, yo preparo un sandé de ne. ¿Vale? Un sandé de ne. Porque a mi familia le... También le... le... le gusta. He preparado. Tengo patatas. Todo asado, ¿eh? Todo asado en el horno. Patatas. Batata. Eh... Cebolla. Eh... Puerro. Eh... Ajo. Y... ¿Qué más allí? Bueno... Zanahoria, ¿no? También. Zanahoria, también. También voy a hacer un puré de patatas. También un gravy. Claro que gravy de toda la vida. Y voy a preparar Yorkshire puddings. Y los Yorkshire por... por mi... por narices. Iba a decir otra cosa. Sí, sí, sí. Tienen que subir. Subirse al máximo. Eh... Y también he hecho bolitas de stuffing. Que son las bolitas de Gordon. Dicen que mis bolitas son las bolitas más sabrosas del año. ¿Vale? Así que... Bueno, luego vamos a ver a la familia. Y luego también has preparado un postre, ¿no? A ver, he preparado... A ver, es que vi el otro día un healthy Snickers bar. Sí. Así que no sé cómo va a quedar. Pero bueno. Eh... Solamente era... Eh... Eran dátiles. Con... Eh... Mantequilla de cacahuete. Ajá. Eh... Almendra, pero no... No sé cómo se llama... Es como un piquen o algo así. Ah, piquen. Sí, piquen. Eh... Y... Chocolate. Chocolate encima, ¿no? Y un poco de sal. Sal gorda. Muy bien. Ya está. Pero no sé cómo ha quedado eso. No sé. Nunca lo he hecho. Es nuevo. Qué bien. Vale, entonces... Y... A ver... Son las... Seis... Sus padres y tu hermana van a llegar a qué hora. Mis padres y mi hermana salen, supuestamente, a hora de casa. Entonces estarán aquí en 45 minutos, más o menos. Vale. Pues muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Cintia. A ti, Gordon. Sí. Vale, muy bien. Y luego aquí he preparado, Gordon, el... 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 El cordero. El cordero. Que hay una paletilla y una pierna. ¿Vale? De... El cordero. Esto lleva ya... Esto lleva su sal gorda. Su romero. Sus... Sus... Sus especias. Ajá. Y un poquito de sal. Un poquito de vino. Un poquito de agua. Qué guay. Y al horno. Sí. A ver. Pierna entiendo. Y paletilla... ¿De qué parte...? Mira, esta es la... Esta es la paletilla. A ver. A parte... Esta. Esta boca arriba. Esta es la paletilla. La delante. Sí. Y esta es el... La pierna. Y luego están aquí los dos huesos de cada uno. ¿Adelante de... ¿De qué parte de...? De aquí. Ah, vale. Es como si fuera medio... Cordero. Entonces, la paletilla es la parte de adelante. Y la pierna es la parte de atrás. Vale. ¿Vale, Gordon? Ajá. Y ya está con sus especias. Romero... En fin. Un poquito de sal. Vino. Un poquito de agua para que no se seque. Y un poquito de aceite. Pues muy bien. Lleva ajo también. Yo le he hecho un poquito de ajo. Sí. Hay gente que le echa mantequilla. Y sí que me ha faltado hacerle una pincelada con un poquito de miel para que brille. Ah, vale. Sí. La gente le echa miel. Ajá. ¿Sabes? Y luego ya queda muy brillante. Ajá. Pero yo no se lo he dado. Eso ya va a gustos. Y ya está. Bueno. Esto es lo que vamos a... Huele muy bien. Huele muy bien. Y todo para José y para ti, ¿no? Para José, para el que quiera, para Elena. Yo comería un poquito. En fin. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.